Bueno, este lunes estuvimos en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, precisamente con los coordinadores de los ocho distritos por Tamaulipas, donde vimos las estrategias y los programas a seguir para las elecciones federales de este 2015, donde tratamos obviamente de buscar las fortalezas que tenemos y nuestras debilidades, ver qué podemos replicar y qué es lo que no podemos hacer. Bueno, aquí en Nuevo Laredo es simplemente fortalecer nuestra estructura territorial, que la estamos haciendo a través de nuestros tres coordinadores de distritos locales, nuestros jefes de zonas y los comités seccionales que estamos conformando, obviamente tratando de viendo los que son prioritarios o de alta rentabilidad para nosotros. Estamos en eso, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos, por lo tanto no estamos haciendo ni la promoción del candidato ni la promoción del voto, simplemente estamos hablando con nuestras propias gentes para fortalecernos. Tenemos personas, se está hablando con algunos actores y estamos por definir.